... Tú tienes un dato importante que no tiene que ver con reinas, pero yo creo que es una mujer que todos admiramos. Yo creo que el mundo entero, porque se ha conocido esta historia a nivel mundial, a nivel internacional y bueno, cuéntanos qué es lo que pasa. Por supuesto, se trata de Natalia Ponce de León, que está inmersa en este momento en una hermosa causa, como todas las que lleva haciendo durante todo este tiempo. Y en este momento, ella se está preparando para la Feria Eva Boulevard. Este es un espacio dedicado completamente a la mujer en temas de salud, belleza y empoderamiento. En mayo será este encuentro y parte de los recursos que se recauden buscan financiar el gran sueño de Natalia, que es el pabellón de quemados de la Fundación Santa Fe. Nosotros pudimos dialogar con ella. Va a haber muchas expositoras de sus diseños, tanto de salud como de moda, arte, música. Van a haber panelistas que han sido activistas en Colombia de temas de derechos de la mujer.